El único número 5 que yo conocí en mi vida, que es un número 10 y hace todo bien, es Busqué. Busqué, confundió al fútbol, el mundial. Entonces, desde que apareció Busqué, empezamos a que el 5 tiene que tener buen pase. Empezamos que si los equipos juegan mal es porque el 5 pasa mal la pelota. Ya nos olvidamos que antes era el número 10 el que te hacía jugar bien. Ahora parece que si el equipo juega mal es por culpa del 5. No, el 5 la pasa mal. No, el 5 no la agarra. Ya nos olvidamos que el 5 tiene que marcar, que se tiene que meter entre los centrales, que si sale el lateral tiene que hacer... ¿No puede hacer todo? El fútbol está... No, Busqué y uno solo. Busqué y uno solo.